Amigos televidentes, tengan todos muy buenas tardes. Soy Geraldine Madaví en nombre de todo el equipo técnico y de producción, así como también nuestra intérprete de C. Lengua de Señal, Yaguasiru Pereira. Le damos la bienvenida al presente recorrido informativo en la noticia vespertina. De inmediato nos trasladamos hasta el Palacio de Miraflores. Allí se encuentra nuestra compañera María Jiménez con información de interés nacional. Adelante María, te escuchamos. Le reciben de esta manera en esta agenda de actividades intensas del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, que lo ha llevado a evaluar temas en materia de defensa, en materia productiva e igualmente en el ámbito de educación y en el ámbito de la economía. Y en especial énfasis los programas sociales que están vinculados al sector salud, que buscan seguir garantizando la protección a la población venezolana. Aparte de la adquisición de importantes insumos y materiales médicos para la población venezolana con los recursos correspondientes a la República Bolivariana de Venezuela. Sostiene en este momento conversación con los representantes de la República de Cuba presentes cumpliendo funciones diplomáticas en nuestro país y que han brindado un importante respaldo y apoyo en el ámbito de la salud al pueblo venezolano a través de la misión Barrio Adentro y cada uno de los programas. E igualmente centros de diagnóstico integral, salas de rehabilitación integral y la atención primaria gratuita y de calidad que se le brinda a la población venezolana en cada territorio, en las zonas más recónditas del país. El ejército de batas blancas también presentes a propósito de estas importantes alianzas entre ambas naciones. Presente también en el Salón Sol del Perú la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, entre otras importantes autoridades y cifras en el ámbito de la salud destacan los avances que ha tenido la República Bolivariana de Venezuela, la Organización Panamericana de la Salud, que ha permitido recibir importantes tabletas de antirretrovirales y otros insumos médicos para el beneficio de la población venezolana. Buenas tardes a toda Venezuela. Estamos desde el Salón Sol del Perú, en el Palacio Presidencial de Miraflores, en una jornada de salud. Hoy, jueves de salud. Empujando siempre, toda la semana, el fortalecimiento de nuestro servicio nacional de salud, de la misión Barrio Adentro y estableciendo las prioridades. Estoy acompañado hoy con la vicepresidenta ejecutiva, doctora Delcy Rodríguez, el vicepresidente del socialismo y de todos los temas de las misiones socialistas, profesor Aristóbulo Isturi, el ministro de salud, compañero Carlos Alvarado, me acompaña también el embajador Rogelio Polanco, embajador de Cuba en Venezuela. En Cuba hay elecciones de referéndum consultivo el próximo domingo. Le deseo al pueblo cubano toda la suerte del mundo. El domingo 24 de febrero, el pueblo cubano, Cuba vota por su constitución. Elecciones, luego de una jornada ejemplar de debate nacional, debate popular, de elaboración de reformas necesarias para una constitución ya a rumbo del siglo XXI en adelante para la Cuba del siglo XXI. Vamos a estar muy pendientes el domingo 24 de febrero por Telesur. Señor, estaremos siguiendo. Felicito de antemano al pueblo cubano. También está con nosotros el jefe de la oficina de las misiones cubanas en Venezuela, compañero Julio César García. También está invitado muy especialmente a esta jornada de salud del día de hoy. Soy el representante de la Organización Panamericana de la Salud, OPS OMS. Señor José Luis Di Fabio, bienvenido siempre con la Oficina Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Estamos trabajando, tenemos siempre al doctor Carlos Alvarado, ministro, profesor Alistóbulo, de cerca, de cerca, con ellos. Todos los indicadores, todas las recomendaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, saludos a todos. Hoy tenemos una jornada de salud muy importante. Quiero arrancar inmediatamente, en caliente. Estamos listos para arrancar, porque hoy está llegando a Venezuela un lote muy importante de medicamentos. Está llegando 7.5 toneladas de medicamentos desde Rusia. Medicamentos para seguir equipando todo lo que tiene que ver con las necesidades de medicamentos a nuestro país. Fíjense ustedes, tan importante lo que es el desarrollo del proceso de compra internacional. Venezuela está viviendo un bloqueo y una persecución económica y financiera mundial. Por parte del gobierno imperialista de los Estados Unidos, de Donald Trump, se ataca las compras internacionales de Venezuela de medicamentos. Para poder nosotros hacer una compra de medicamentos, tenemos que hacer malabarismo. Para mover el dinero de la República, el dinero que tenemos disponible, el dinero que no nos han secuestrado y no nos han robado. Pagar el medicamento, que los medicamentos sean debidamente cancelados y luego montados en el barco, en el avión, para que vengan a Venezuela. Eso es una travesía. Una travesía. Imagínense ustedes, lo criminal del bloqueo y la persecución financiera del gobierno imperialista de Estados Unidos contra el pueblo de Venezuela. Es criminal lo que se hace. Criminal. No nos podemos cansar de denunciar esta injusticia, este acto absolutamente en contra del derecho internacional, de los derechos humanos. El gobierno de Donald Trump viola los derechos humanos del pueblo venezolano cuando persigue las medicinas. Así que, bueno, afortunadamente tenemos buenos amigos en el mundo. Hay gente buena en el mundo. Afortunadamente tenemos el apoyo del Sistema de Naciones Unidas, de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud. Y en el mundo, fíjense ustedes, afortunadamente tenemos el apoyo de Cuba, Rusia, China, Turquía, la India y Palestina, en todo lo que tiene que ver con el surtido de medicinas de equipos médicos a Venezuela. Así está aconteciendo en estos momentos, en que está llegando precisamente, me dicen, al puerto de La Guaira, ¿no es? Está llegando por vía aérea, perdón. Está llegando un conjunto de insumos médicos. Aquí dice, traídos por el gobierno bolivariano de Venezuela, mediante cooperación técnica entre la Federación Rusa y la Organización Panamericana de la Salud. Así que tengo que agradecerle profundamente a la Organización Panamericana de la Salud, en manos de su embajador en Venezuela, y al presidente Vladimir Putin, de Rusia, bueno, por esta capacidad, esta firmeza, en el momento de traer estos medicamentos. Están llegando a Venezuela, toda la semana, toda la semana, de manera permanente, en los medicamentos que necesitamos. ¿Quién los paga? El gobierno bolivariano, el gobierno venezolano. Viene, es asistencia humanitaria, apoyo humanitario, porque está venciendo un bloqueo. Pero los venezolanos, como yo lo digo, lo reafirmo, no somos mendigos de nadie. Los venezolanos procedemos a cancelar todas nuestras obligaciones, sobre todo las importaciones de medicina, alimentos, materia prima, insumos, es muy importante que el pueblo venezolano lo sepa. El día de hoy, la vicepresidenta ejecutiva, tuvo una importante reunión con los delegados del grupo de contacto de la Unión Europea, que están visitando el país, los recibió el canciller, los recibió la vicepresidenta ejecutiva, y procedió la vicepresidenta ejecutiva en privado, a aceptar la oferta de asistencia técnica humanitaria de la Unión Europea, a través del sistema de Naciones Unidas a Venezuela. Bienvenido. Se le hizo una solicitud por dos mil millones de dólares para financiamiento, también de una lista importante de medicina, también para garantizar un proceso robusto de abastecimiento de las medicinas y los equipos médicos. Pero también se le dijo que nosotros tenemos los recursos para pagarlo con condiciones financieras a la Unión Europea. Espero que la Unión Europea cumpla en esta oportunidad. Cumpla. Todo lo que es este proceso que nosotros, junto a la Organización de Naciones Unidas, queremos seguir incrementando y fortaleciendo. Me dicen que ya está listo el pase. Precisamente, para recibir, fíjense ustedes, vayan anotando allí, para recibir medicamentos, paracetamol, ampicilina, diazepam, digosina, dopamina, solución de cloruro de sodio, fluorocemida, gentamicina, destroza 5%, hidrocortisona, lidocaina, penicilina, gentamicina, salbutamol, sulfadiazina, de plata, insumos material quirúrgico, unidades totales, 108 mil 428 unidades de medicamento material quirúrgico, y equipos para un total de 7.5 toneladas, insumos médicos y equipos para fortalecer los servicios de emergencia en los siguientes hospitales, Ruiz y Páez del Estado Bolívar, Pérez de León del Estado Miranda, y el periférico de Katia. Vamos directamente a la aduana aérea de Maiketía, en el aeropuerto de Maiketía, llegan los insumos médicos directos desde Rusia. Adelante, viceministro. Gracias, camarada presidente, por el pase, aquí estamos, trabajando por el pueblo, trabajando por la salud de todos los venezolanos, en este momento, como usted bien lo decía, estamos recibiendo medicamentos de la Federación Rusa, a través de la cooperación técnica de la Federación Panamericana de la Salud. Es importante destacar que estos medicamentos son para reforzar nuestras emergencias de los hospitales antes mencionados. Esta cooperación que se viene dando en el ámbito del buen trabajo con la Federación Rusa, del buen trabajo técnico de la Federación Panamericana de la Salud y el Sistema de Naciones Unidas, es una gran ayuda que nos llega para fortalecer nuestro sistema de medicamentos e insumos médicos. Es importante destacar que esto es parte de lo que ha llegado esta semana. La semana pasada hicimos un anuncio importante de medicamentos e insumos que están llegando a través de los convenios de China, de Cuba, y que siguen llegando. También están llegando vacunas y medicamentos a través de otros convenios que, en el transcurso de la semana y la próxima semana estaremos anunciando. Independientemente del bloqueo cruel que nos está aplicando el gobierno de Estados Unidos y los gobiernos que secundan este bloqueo, para nosotros es importantísimo seguir trabajando por el pueblo. Seguimos luchando por el pueblo y estar al frente en la batalla contra los imperios que nos amenazan. Cuente usted, presidente, con nosotros para seguir trabajando por nuestro país, por nuestro pueblo y construyendo la patria que todos y todos los venezolanos necesitamos. Adelante, señor presidente. Correcto, bueno, vamos a seguir mostrando precisamente las operaciones de descarga de estas 7.5 millones de toneladas. Es muy importante que nuestro pueblo esté bien informado, bien informado de todo el esfuerzo que se hace, de los resultados del esfuerzo. Porque cada vez que llega una gandola, una tonelada de medicinas, de equipos médicos, Venezuela está ejerciendo su soberanía. Venezuela está obteniendo un logro frente al bloqueo, a la persecución. Venezuela está diciendo si se puede, si se puede, si se puede. Y tenemos que seguir avanzando en ese sentido, haciendo todo el esfuerzo para atender a nuestro pueblo, para estabilizar a nuestro pueblo, para darle amor, porque al final la salud es el conocimiento dado con amor para el beneficio humano. Así de sencillo. Yo quisiera que siguieras explicando todas estas labores de descarga, de este importante cargamento que está llegando de Rusia, con el apoyo, la asesoría directa de la Organización Panamericana de la Salud. Adelante. Seguro, comandante presidente, fíjese. Nosotros en este momento ya tenemos los camiones dispuestos en la parte de afuera del almacén para hacer la descarga completa de estos medicamentos que se dirigirán a nuestros almacenes robotizados en el estado Miranda. Hay un equipo técnico de OPS que nos está esperando para hacer la redistribución para cada uno de los hospitales y mañana, a primera hora, empezar la distribución a estos hospitales nombrados. El Pérez de León, el Periférico de Catia y el Hospital Ruiz y Páez de Bolívar. Con estos insumos se fortalecería la parte de emergencia, la parte de atención quirúrgica y la parte de equipos médicos para emergencia que el Ministerio de Salud constantemente está distribuyendo para la atención de los venezolanos. El equipo técnico de OPS nos está asesorando no solo en el arreglo de los medicamentos y en la distribución de los medicamentos, sino inclusive en la escogencia y en todo lo que es la atención de medicamentos en todo el país. La cooperación con OPS, que data de muchos años, se ha hecho un trabajo importante para fortalecer en este tema el trabajo de medicamentos y el trabajo de distribución y mejorar nuestro sistema de distribución y dispensación de medicamentos al pueblo venezolano. Siempre, siempre pensando en el pueblo venezolano y en la salud de todos nuestros compatriotas. Bueno, excelente. Muchas gracias a todo el equipo del Ministerio de Salud. Es muy importante mantener bien informado a nuestro pueblo. Aquí tenemos la presencia de varios directores y directoras de hospitales. Se encuentra el doctor E. Arles Isso, director del Hospital Universitario de Caracas y presidente de la Junta Interventora. Mucho trabajo allí para sanear toda la administración, todo el proceso de funcionamiento del hospital universitario, todo mi apoyo al hospital universitario, que lo han tratado de tomar como un centro de guarimbeo, un centro de perturbación, un centro para show político, un grupo de estos loquitos autoproclamados, que lo tratan de tomar, mira, como un show. A ellos no les importa la salud del pueblo, les importa una transmisión en vivo por redes sociales, una estupidez. Nosotros a trabajar, doctor Isso, con toda la experiencia, a atender al pueblo, a mejorar ese hospital, que es un hospital, bueno, histórico, tradicional, ya hace mucho tiempo. Creo que hasta nuestro ministro Jorge Rodríguez fue subdirector de ese hospital en un tiempo. No sé cómo funcionaba ese hospital en esa época, ¿no? Bueno, bienvenido, doctor E. Arles Isso. Está el doctor Juan Carlos Marcano, director del hospital José Gregorio Hernández. Saludos, en los Magallanes. Hospital histórico también, el doctor Darío González, director del hospital José Ignacio Baldó. Bienvenido. Gente de dedicación permanente. Doctor Algodonal. Está la doctora Natalia Martiño. Martiño. ¿Vos sé de dónde? De Funchal. Bueno, un saludo a toda la familia de origen portugués, portugueses y portuguesas que viven en Venezuela. Y venezolanos, portugueses que viven en Madeira también, bastantes hay. Un saludo. Natalia Martiño, director del hospital de niños José Manuel de los Ríos también. Un hospital tan sensible, tan necesario. Todo el apoyo. Todo el apoyo. Doctor Ali Barrios, director de la maternidad Concención Palacio. Saludos. Doctor Tirso Silva, director del hospital Vargas de Caracas. Tirso. Saludos. El doctor Jairo Silva, director del hospital Doctor Ricardo Vaquero González, el periférico de Katia. La doctora Zaira Medina, directora del hospital Francisco Pérez de León 2, Petare. Y el doctor Víctor Sierger, director del hospital Materno Infantil del Valle. Saludos. Saludos. Bueno, un buen equipo de trabajo. seguir fortaleciendo todo el equipo de trabajo en los hospitales, seguir fortaleciendo la dotación, la atención humana a nuestro pueblo. Con un liderazgo y una gerencia presencial, activa, permanente, dando el ejemplo, articulando al sector médico, al sector enfermera, a los obreros, a los trabajadores. Insuflando, ánimo, moral, cumplimiento, pues, de aquel juramento que hacen ustedes, médicos y médicas de Venezuela. Juramento de Hipócrates. Juramento profundo de compromiso con la vida, con el ser humano, con la salud. Esa es la norma moral fundamental que hay que llevar todos los días. El liderazgo activo, la capacidad de gerencia, de gestión, la resolución de problemas, la planificación estratégica y avanzar. Yo quiero dar un pase ahora, luego de haber recibido de Rusia este importante lote de medicamentos, quiero dar un pase para lo que es la reinauguración del centro de diagnóstico integral de la avenida Andrés Bello, Parroquia Candelaria y la sala de rehabilitación integral Amelia Blanco. Lo hemos dotado de todos los equipos. La remodelación se ha dado de manera profunda. Todo lo que tiene que ver con los servicios que brinda. Apoyo vital, sala de medicina, terapia intensiva, endoscopia, oftalmología, ultrasonido, laboratorio clínico, rayos X, electrocardiograma, tiene los seis puntos odontológicos con ocho sillones y dos ópticas. Se ha despachado equipo con cuatro camas clínicas, cuatro camas de terapia intensiva, cinco camas clínicas con colchón, cinco tensiómetros de pedestal, un laringoscopio pediátrico, uno adulto. Todas las áreas rehabilitadas. Así que ahí tenemos listo el pase para la avenida Andrés Bello. ¿Qué me dice el equipo técnico? ¿Sí o no? ¿Estamos listos el pase? Vamos a darle el pase en vivo. Avenida Andrés Bello, recuperación, el plan de recuperación de los centros de diagnóstico integral, los CDI y las salas de rehabilitación integral avanza. Adelante, sistema barrio adentro. Buenas tardes, presidente Nicolás Maduro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Reciba nuestro respeto y más caluroso saludo. Nos encontramos aquí en el CDI Amelia Blanco. Me acompañan el doctor Fernando González de la Misión Médica Cubana. Me acompaña el doctor Élcido Quiñones de la Misión Médica Cubana del Distrito Capital. Se encuentra también conmigo la directora coordinadora de la SIC, la doctora Minerva Simosa. Me acompaña también la licenciada Norma Soto, responsable de la red de atención comunal. Me acompaña también el doctor Michel Colmenares de la Fundación Barrio Adentro del Distrito Capital. Y nuestra vocera del Poder Popular, la señora Teresa León, pionera de los comités de salud de la Fundación Misión Barrio Adentro. Nos encontramos aquí comprometidos y leales con la patria y con la salud del pueblo venezolano. Nos encontramos hoy trabajando en la reapertura y reinauguración de los servicios que atienden la población de San Bernardino y La Candelaria. Y la atención de servicios en la red comunal, como usted acaba de mencionar. Dejo en el derecho de palabra también al doctor Fernando González. Sí, buenas tardes, presidente. Bueno, el CDI, Centro Diagnóstico Integral a Media Blanco, usted mencionó el proceso de rehabilitación de todos sus servicios, dotados con mobiliario y tecnología que permita atender con la calidad que necesita el pueblo venezolano. Esta es la verdadera Venezuela, la que quieren ocultar los medios internacionales que se oponen a que la revolución pueda mostrar todos sus resultados. Consultorio de urgencia, 24 horas. Salas de hospitalización, terapia intensiva con todos los equipos funcionales y que permite el monitoreo permanente de cada uno de los pacientes que necesiten la atención de una población que es más de 100 mil venezolanos que tendrán acceso y oportunidad de recibir la atención en estas salas de terapia intensiva y los demás servicios de laboratorio, hospitalización, endoscopia, ecocardiografía, ultrasonido, que está en óptimas condiciones los equipos, así como la estomatología, la odontología, los ocho sillones, ópticas populares y lo más importante, los especialistas, las enfermeras, los médicos, el personal de barrio adentro, cubano, venezolano, unidos en la atención a la salud y a la vida como el derecho humano fundamental. Esos que andan hoy queriendo hablar de crisis humanitaria, esta es la crisis humanitaria, atención de calidad dotada con todos estos equipos y al mismo tiempo con los medicamentos. También está siendo reforzado con toda la llegada de los medicamentos e insumos para la atención a nuestro pueblo. Este ACID recibe para el Centro Diagnóstico Integral, para la Sala de Rehabilitación Integral y para todos sus consultorios estarán dotados con medicamentos y los servicios estarán en condiciones de brindar la calidad que necesita. Presidente y equipo de gobierno, aquí está barrio adentro diciendo que Venezuela se respeta y Venezuela continúa dando la atención que este pueblo necesita. Adelante señor presidente. Excelente, le damos un aplauso desde aquí. Maravilloso, noticia para los vecinos de la Candelaria y de toda esta zona del Andrés Bello y del país, fíjense, servicios médicos, servicios de salud de primer nivel en el mundo. Pregunto, ¿qué país del mundo tiene un sistema como barrio adentro? Tiene un sistema especializado de los Centros de Diagnóstico Integral. Tiene salas de rehabilitación con salud de la más alta calidad, equipos de la más alta calidad, con bloqueo económico, con guerra económica. Ahí está el sistema de salud atendiendo al pueblo, se mantiene y mejorando la calidad todos los días. Si se puede Venezuela, es lo que yo le digo a la vicepresidenta, al vicepresidente Aristóbulo, al ministro, le digo a ustedes, directores de hospitales, agradezco la presencia de estas dos altas autoridades, el embajador de la OIPS, el embajador de Cuba. Les digo, si se puede, podemos mejorar, invirtiendo, mejorando, con amor, todo se puede. Libertador Simón Bolívar decía, con modo, todo se puede. Todo se puede avanzar en el campo de la salud, en el frente de la salud. Así que los felicito. Y espero que se amplíen los servicios para la población. Desde aquí, desde el CDI, Amelia Blanco, de la avenida Andrés Bello. Les agradezco y desde aquí le damos un aplauso reiterándole nuestro agradecimiento. Muchas gracias. Queda reinaugurado, reactivado con las labores que se han hecho de arreglo. De arreglo para todos. Esto es un regalo para el pueblo. Regalo. Yo también recibí un regalo ayer, que quiero compartir con ustedes. Pues me pareció hermosísimo. Se trata de un caballo colorido y alado, volando por encima de las latitudes, de los tiempos y de las ciudades. Creo que puede ampliar un poco hacia atrás la toma, para que se vea completa en su magnitud. Es un regalo que me llegó desde Colombia. Un regalo colorido, de amor, de paz, de belleza. Desde Colombia me llega este regalo. Tengo el certificado de autenticidad aquí, de la artista plástica, pintora Manuela Echeverry. Me lo envió firmado por ella misma. Manuel Echeverry le envía a Venezuela este regalo hermoso. Bueno, hermoso para quien lo ve y sabe qué significa este regalo para toda Venezuela. Desde Colombia nos llegan también cosas buenas. Buenas. Es un caballo de paz. Esto es una pintura creo que hiperrealista, ¿verdad? Se conoce así el hiperrealismo. Efectivo, miren. Creo que el valle que se ve atrás es Caracas, ¿verdad? Creo que es el Guaraíra Repano. Aunque hay ciudades en Colombia parecidas a Caracas, Medellín, por ejemplo. Yo la conozco. Fui una vez a una reunión de la OE en Medellín y me quedé impresionado el parecido que tenía con Caracas, Medellín. Es la patria grande. Le agradezco a la pintora Manuela Echeverry. Y bueno, a los artistas colombianos y al pueblo colombiano. Todos los gestos de paz. Colombia está en contra de la guerra. Colombia está en contra de las provocaciones. Colombia quiere paz. Somos hermanos. Colombia, Venezuela. Como dice la canción de Alí Primera, ¿verdad? El Orinoco y el Magdalena se abrazarán entre canciones y selva. Y tus hijos y mis hijos le sonreirán a la paz, le cantarán a la paz. El canto de Alí Primera. Así lo dice. Dice otras partes la canción, un poco duras, pero está la parte más hermosa, más tierna de la canción de Alí Primera. Muchas gracias por este regalo. Y así nosotros debemos llenarnos de regalos. También hay un regalo que me dice que está en vivo y directo el regalo. En Paraguachón. Naguará, en Paraguachón. Ustedes van a ver. En Paraguachón salió, yo creo que el 100% del pueblo de Paraguachón salió a la calle ahorita. Todos los días el pueblo está movilizado en la calle. Impresionante. Tenemos las imágenes de Paraguachón. Bueno, las imágenes hablan por sí solas. Pueblo movilizado, pueblo en la calle, pueblo en batalla, en marcha combatiente. Pueblo revolucionario y bolivariano. El pueblo defendiendo su derecho a la independencia, a la paz. El pueblo diciéndole a Donald Trump, manos fuera de Venezuela. Fuera de aquí Donald Trump. Yankee gojón. Ahí está el pueblo, miren. Qué hermosura. Me gusta compartir en estas jornadas de trabajo y de gobierno. Todos los días me gusta compartir. Ayer fue impresionante. No sé, Jorge Rodríguez, si tenemos sonido para escuchar. La arenga. La arenga bolivariana. Está una mujer hablando, una mujer indígena. Vamos a escucharla. ¿Podemos? Ponla. ¿Dónde están las mujeres solistas? ¿Dónde están los hombres solistas? Ahora bien. ¿Dónde están los venezolanos y las venezolanas? Vamos a enfrentar nuestra patria. Hoy, desde aquí, de esta frontera colomba venezolana, le decimos al imperio que en este territorio, venga a los venezolanos. Que en esta tierra de Dios, venga al pueblo de Venezuela. Y que aquí se respete la constitución. Aquí se respeta la legalidad. En este territorio, el presidente se llama Nicolás Maduro Moro. Todo el pueblo de Paraguayón en la calle. El pueblo guayú. Gracias por su saludo. Esta mujer guayú. Me llegan sus bendiciones. Esta es la frontera que va por toda la zona del Zulia con Colombia. Para que lo sepa el mundo, porque nos ve mucha gente a través de Facebook Live, Periscope, Instagram, Twitter. Nos ve mucha gente en el mundo. Esta es la frontera, pudiéramos decir, noroccidental de Venezuela con Colombia. Y a Paraguayón, miren, no sé, habrá 100 mil personas. Impresionante, o sea, que se fue todo el pueblo guayú, todo el pueblo de Paraguayón, todas las poblaciones vecinas. ¿Y por qué el pueblo está en la calle? Defendiendo el derecho a la paz, la soberanía, la dignidad, la unión entre Colombia y Venezuela. Ahí hay mucho pueblo colombiano. Ahí hay pueblo colombo-venezolano, o venezolano-colombo. Porque pasan la frontera, viven allá, viven aquí, trabajan allá, viven aquí, trabajan aquí, viven allá. Tienen doble nacionalidad. Tienen la cédula de identidad venezolana, tienen la cédula colombiana. Y eso es lo que hay que respetar. Eso es lo que la oligarquía de Iván Duque no entiende. No entiende. Presidente Iván Duque, póngase la mano al corazón y deje de servir a los oscuros intereses de Donald Trump que quiere una guerra entre Colombia y Venezuela. No a la guerra entre Colombia y Venezuela. Pueblo movilizado. Pueblo a la calle. Ahí está, miren. La mujer habla. Ahí está emocionada ella. Impresionante. Mira la magnitud y la profundidad de la movilización en Paraguachón. Impresionante. Y el próximo sábado, 23 de febrero, el pueblo venezolano se moviliza en todas las ciudades del país a la calle. Calle. Calle y más calle. Aquí en Caracas va a tener una súper movilización popular. Ya en los consejos comunales, el poder popular, el movimiento estudiantil está organizando. Tienen una buena sorpresa de una gran movilización en Caracas y en todas las ciudades del país. El pueblo movilizado, con su conciencia. Y el gobierno gobernando. El gobierno movilizado. El gobierno atendiendo la economía, la educación, la salud, la vivienda. El gobierno atendiendo la paz del país. Así que, bueno, vamos a seguir en esta jornada. Hoy, jueves de salud. Hoy es jueves de vivienda también. Se están entregando más de 11 mil viviendas. El ministro de vivienda y todo el equipo social y los gobernadores. Pero me pareció importante hacer una jornada de salud para mostrarle a nuestro pueblo precisamente los avances permanentes en dotación, importación de medicinas, de equipos médicos y en rehabilitación, como me he comprometido, integral y absoluta de todo el sistema barrio adentro, ambulatorios. Vamos a rehabilitarlos todos de los CDI, los Centros de Diagnóstico Integral, de los SRI, las Salas de Rehabilitación Integral y de los CAT. Una rehabilitación tenemos que llegar completo y tiene que ser permanente. Compañeros de la Misión Cubana, compañero ministro, vicepresidente, compañero Aristóbulo, tiene que ser permanente. Hoy arreglamos 10, mañana 10, mañana 10. Cuando nos damos cuenta, tenemos una política permanente. De atención, mantenimiento, rehabilitación. Que nada baje su calidad, que no falle nada, que no falle un médico. A esta hora, por ejemplo, en la tarde, en el país se están haciendo miles de visitas. Yo pregunto con el corazón, con la mano en el corazón. Pónganse la mano en el corazón, ustedes. Pregúntense, ¿en qué país del mundo existe esto? Yo solamente sé, en los países que existen, Cuba, Nicaragua, Bolivia, los países del alba. Pero en qué otro país del mundo existe, que hay 20.000 médicos a esta hora visitando 30, 40, 60, 100.000 hogares para tomarle la atención a las personas, para atender al niño que está constipado o que tiene asma en su casa. ¿Cuánto cuesta una visita casa por casa de un médico privado? ¿Es posible que la gente la pague? ¿No? Pero cuando te toca en la casa, ¿quién es? El médico de barrio adentro. Tú sabes que lo que va a entrar por esa puerta es luz. Un amor. La bendición de Dios va a entrar por ahí. Como el sagrado corazón de Jesús, que lanza una luz desde su mano, ¿no? Así entra cuando abren. Entra el doctor José Gregorio Hernández, hecho médico, médica, de la misión cubana. Los médicos integrales que hemos graduado de Venezuela son miles. Están en todo el país. Hasta ahora, seguro mucho me está escuchando. Algunos están en una casa y me está escuchando. Mira, el presidente está hablando de mí. Sí, sí, es contigo, doctor, doctora, hermano, hermana, el amor, la atención directa, el estetoscopio, el tensiómetro, la pastillita, la atención. Mira, ay, Dios mío, son los más bellos. Y eso es lo que yo quiero fortalecer. Quiero fortalecer al médico de familia, a la medicina de familia, a la medicina cooperativa, comunitaria, a la medicina directa. A la medicina preventiva. Nosotros, miren, nuestra generación, aunque yo soy joven todavía, 56 años, pero nuestra generación vivió el desplome, la privatización, el desmadre del sistema público de salud. Se desmadró. Destrozaron todos los hospitales, destrozaron el seguro social. Ni de broma, había un médico que uno en su comunidad podía atender, ni de broma, que no puede ni pensarlo uno. Si de repente había un médico, un dispensario, era privado, porque había médicos que tenían vocación, como José Gregorio Hernández. Y ponían un tarantín, un apartamentico, una casa, alguien, en el bloque, y atendían, pero cobraban su cosita. Quizás era tarifa social. Y no tenía mayor profundidad la medicina, sino que te veía, no, tú lo que tienes es una gripe, tómate esto. Saca la lengua, para ver los ojos. No, tú lo que estás es trasnochado. Pero lo que es medicina ahora, a fondo, a Jorge Rodríguez, eso no existía, hoy existe. Y vamos mejorando y consolidando. Tenemos que prestarle atención, darle amor, apoyo, todo mi apoyo logístico. Y mantener, como mantenemos, la inversión permanente en su recuperación. Igualmente, seguir avanzando en la inversión para la recuperación de todos los hospitales del país, para su activación. Quiero hacer un pase, ahorita, directo a La Guaira. Allá en la avenida Carlos Sublet, municipio Vargas. Allá vamos a entregar, para que se ha reactivado de manera directa, las salas de triaje, de la sala de parto y terapia intensiva neonatal del hospital José María Vargas. Allá está la doctora Magaly Gutiérrez, presidenta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, el instituto más bonito que tiene esta patria. Adelante, doctora Magaly Gutiérrez. Desde el hospital José María Vargas, en el estado Vargas. Acompañado de nuestra viceministra de Salud, la compañera Malicela Bermúdez, la licenciada Joicima Ríos, directora del hospital José María Vargas, la licenciada Arnés Flores, gerente de Salud y Seguro Social. Y aquí está un equipo, presidente, recibiendo este maravilloso pase de fiesta. Hace dos semanas estuvimos en el estado Sucre, específicamente en Cumaná, inaugurando lo que yo llamo el trío de la esperanza. A todas aquellas personas que padecen de cáncer, está un acelerador lineal, un tomógrafo y un área de quimioterapia totalmente operativa y nueva para nuestro pueblo. Estamos en el estado Vargas para inaugurar los espacios, reinaugurar los espacios rehabilitados por la revolución bolivariana, gracias a una inversión, presidente, de más de dos millardos de bolívares soberanos. Inauguramos una sala de triaje, donde realmente vamos a atender a más de 500 pacientes mensual, de manera mensual. Adicionalmente, pues la maravilla, lo que yo llamo la maravilla del hospital José María Vargas, que es la terapia intensiva neonatal, donde nuestros pacientes, nuestros niños y niñas que vengan con complicaciones van a tener su cupo aquí asegurado, con más de 10 cupos de cuidados intermedios y 4 cupos de cuidados especializados. Pues acá el gobierno bolivariano les asegura su pronta recuperación, con el equipo de última tecnología como máquinas de sensores de flujo, sensor de oxígeno, incubadoras y monitores. Presidente, cuente usted con el equipo del Ministerio de Poder Popular para la Salud, del Seguro Social, del IPASME, de los equipos de salud, de sanidad militar, como un estado mayor de salud, dando la cara a nuestro pueblo. Ante las dificultades, ante las adversidades, aquí estamos dando respuestas. Gracias, presidente. Un saludo. Adelante. Adelante, la juventud gobernando. Muy bien. Doctora Magali Gutiérrez, presidenta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Buena jornada de salud. Siempre hay que atender su articulación. Es el sistema unificado, integrado, de salud nacional. Integrado en todas sus partes. Todo el sistema que va desde la medicina familiar, preventiva, comunitaria, que es la fundamental, porque como yo comentaba, no existió jamás, y el discurso teórico de los años 80, 90, era más vale prevenir que lamentar. Hay que ir a una salud preventiva. Y por ahí se iban, y hablaban paguatadas, y hablaban, pero no se hacía nada. Hoy en Venezuela existe una poderosa salud preventiva, una poderosa salud primaria, una poderosa salud comunitaria y familiar. Es la base para entonces mejorar, renovar, regenerar, transformar todo el resto del sistema. Si no tuviéramos eso, ¿qué sería de nuestro país? Si no existiera el sistema barrio adentro, señores doctores, señoras doctoras, directores de hospitales, médicas y médicos de los hospitales, si no existiera el sistema barrio adentro, ¿qué fuera de nuestro país? Así había una propaganda, ¿verdad? De Pepe Ganga, ¿te acuerdas, Aritobulo? Bueno, ¿qué sería, qué pasaría en Venezuela si no existiera Pepe Ganga, ¿se acuerdan? Igualito. Eso en los años 90 también. En las tiendas que existían, Pepe Ganga, ya no existen, ¿verdad? Pepe Ganga, bueno, más o menos. ¿Qué sería de Venezuela si no existiera el sistema barrio adentro? Así que hay que cuidarlo con amor, apoyarlo con amor e integrar todo. Porque el sistema de barrio adentro reporta y refiere a los hospitales. Y los hospitales deben agarrar y atender de manera priorizada, amorosa, especial, todo lo que venga de barrio adentro. Y tener comunicación diaria, ¿cómo están las cosas ahí en la área de salud integral? La ASI que me toca a mí, ¿cómo está? Bien, ¿cómo están los directores, ustedes? Visitar los ambulatorios, los CDI, en colaboración institucional. Cooperar, cooperar, cooperar. ¿Qué nos dice el ministro Carlos Alvarado en esta batalla que estamos dando? Buenas noticias hoy de rehabilitación, reinauguración, reactivación. Buenas noticias del equipamiento, de medicinas y de equipos médicos. Por favor, doctor. Sí, gracias, presidente. Bueno, aquí estamos mostrando lo que hacemos todos los días. El trabajo en comunidad, el trabajo casa a casa, recuperando barrio adentro, recuperando los consultorios populares, rehabilitando los CDI, las salas de rehabilitación, las áreas de salud integral comunitaria de manera integral y también llevando insumos no solamente para los hospitales, sino para todos los consultorios populares. Como usted lo ha dicho, atender la salud desde la comunidad, atender la salud desde la casa de cada uno, en el trabajo comunitario integrado casa a casa, hasta los temas más complejos, más complicados, llevarlos al hospital y también mantener a nuestros hospitales equipados y dotados. A pesar de las dificultades, haciendo todos los esfuerzos con estos nuevos socios, con estos nuevos equipos que nos acompañan, la Federación Rusa, por supuesto, fortaleciendo nuestros lazos históricos con Cuba, con los cuales estamos recibiendo, como usted bien lo señaló, medicamentos todas las semanas. Todas las semanas, presidente, estamos recibiendo entre 40 y 70, perdón, todos los meses, entre 40 y 70 contenedores con medicamentos, con insumos que van distribuidos a través de nuestros almacenes regionales a todos los estados y a todos los ambulatorios. Estamos fortaleciendo toda esa distribución y salteando todo el bloqueo que, bueno, que si no fuese por ese bloqueo estaríamos muchísimo mejor, presidente, y creo que es una de las cosas que tendremos que trabajar con mucho más fuerza. Bueno, así debe ser. Nosotros debemos trabajar con mucha precisión. Y además, todo este tema del bloqueo, las agresiones de Donald Trump contra Venezuela, debe servirnos para mejorar. Yo lo veo todo como un reto. Ayer lo decía en Yare, en la reactivación de una planta de alimentos balanceados para animales. Estábamos ayer miércoles, en miércoles de economía, gobernando para la economía. Y lo decía para la economía y lo digo para la salud y lo digo para todo. Todo este proceso que estamos viviendo tiene que ser un gran aprendizaje, que nos ayude a crecer. Nosotros tenemos que crecernos y mejorar mucho más todo lo que hacemos. Nosotros tenemos aquí en Venezuela un sistema industrial, farmacéutico, de primer nivel del mundo. Junto a nuestros hermanos de Cuba, de China, de Rusia, con la asesoría de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, yo quiero ver el día en que tengamos activado al 100% todo el aparato industrial productor de medicamentos, 100% y más. Doctor Alvarado, profesor Aristóbulo, doctora Adelcy Rodríguez, ese día, cuando llegue y va a llegar pronto, le vamos a garantizar a Venezuela pleno abastecimiento en medicina. Y todo lo que llegue de Cuba, de Rusia, de China, complemento, fortalecimiento, mejoría. Y algunas medicinas que no vamos a poder producir aquí, que son la excepción. Medicinas de alto costo, de alta especialización. Tenemos todo, miren, tenemos todo. Por eso yo veo esto como un reto. Porque Venezuela, hasta cierto punto, en una etapa, nosotros, inclusive en Revolución, nos acostumbramos al chorro petrolero, que entraba un chorro petrolero de este tamaño, y bueno, todo se arreglaba a rialazos. Y había mucha gente robando por los rialazos, creando necesidades. Y era más fácil comprar todo afuera, y que le quedara la comisión del robo a los bandidos, a los ladrones. ¿Qué es producir aquí? Todo esto es una lección, ¿vale? Yo le di gracias a Dios a estar viviendo este momento histórico. Para que nosotros nos crezcamos como país, como pueblo. Nos pongamos por encima de las dificultades y hagamos un país mejor, más independiente, más bonito, más funcional, más seguro. Y en la salud tenemos toda la base para hacerlo. Para hacerlo, mira, para avanzar. Yo voy a utilizar una frase de una tía abuela que yo tenía. Y hacer de Venezuela, ella decía, una tacita de plata. No sé por qué decía siempre así. Debe ser que le parecía bonita a su generación una tacita de plata. Ya no es una expresión de uso. Hacer de Venezuela una tacita de plata. En salud. En educación. En servicios públicos. En la economía productiva. En la generación de empleo. En la ciencia. En la tecnología. En todo. Articular un nuevo país. Nosotros, doctores, doctoras, somos los constructores de ese nuevo país que está por existir. Es un nuevo país que está por existir ya en el presente. Nuestra utopía del socialismo es una utopía concreta. Es del ya, del presente, del ahora. Eso sí, siempre proyectándose hacia el futuro. Nuestro, quien se siente, quien se asume y que se convierte en un constructor de esa utopía concreta del socialismo, de ese país posible y necesario, es otro ser humano. Trasciende este tiempo. Trasciende las miserias, las cortelas. Trasciende lo malo. Se convierte en un ser positivo. Le encuentra sentido a su vida. Yo le digo a los venezolanos y venezolanas que me escuchan y me ven, si usted quiere encontrarle un sentido a su vida, un sentido trascendental que le dé alegría del diario y del día a día, venga hacia la revolución a transformar todo lo que hay que transformar en su comunidad, en su trabajo, a construir el nuevo país. En el caso que hoy nos ocupa, jueves de salud, a construir un sistema de salud del más alto nivel de atención, de calidad, gratuito, público y universal de Venezuela para el mundo, lo digo. Además con la experiencia que tenemos nuestros hermanos cubanos y del ALBA, siempre estamos pensando en un sistema de salud donde podamos compartir nuestras capacidades con los pueblos de América Latina, del Caribe y del mundo. Como ejemplo, yo siempre sueño también más adelante nuestros médicos y nuestras médicas en África, en América Latina, en el Caribe, en Asia, llevando salud, ¿vale? Llevando la experiencia del sistema público. Así que los felicito. Tenemos que seguir en toda esta batalla. Estamos dando una batalla histórica. Fíjense que yo estaba viendo hoy, llegó a mis manos, este libro, Detroit, lo estoy traduciendo, Detroit, la amenaza de un agente del FBI, un agente especial de HB, como dice, ¿no? HBIT, Federal Board Investigation, el FBI, pues, la policía de los Estados Unidos, Andrew McCabe, se pronuncia así, Andrew McCabe, Andrés McCabe. Este hombre ha escrito este libro revelando un conjunto de secretos, atención Venezuela, revelando un conjunto de secretos. que dicen que Donald Trump apenas llegó a la presidencia en el año 2017, 2017, hace dos años, se planteó hacer una guerra contra Venezuela desde que llegó, para apoderarse del petróleo de Venezuela, que él lo vio, que él lo escuchó, y que mucha de la gente que acompañaba en el gobierno a Donald Trump le parecía algo endemoniado, una locura. que lo que estamos viendo hoy, mira de dónde viene, que nadie se llame engaño, que nadie se llame engaño, es por el petróleo venezolano, todas las medidas, el intento de golpe de Estado fracasado en Venezuela, toda la agresión internacional, toda la guerra psicológica, toda, 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 viene de una sola matriz, apoderarse de las riquezas de Venezuela, así de sencillo. Por eso es importante la victoria que estamos obteniendo, este hombre escribe en su libro, las primeras cosas que hemos descubierto de este libro. Primerito, aquí este libro es una mina de oro, lo recomiendo, aquellos que leen inglés lo busquen por, por las redes sociales, por internet, dice, dice, Maccaip, que él estaba en una reunión en la Casa Blanca, y escuchó, dice él, lo cito, entonces, el presidente Trump, habló sobre Venezuela, y dijo, este es el país con el que deberíamos ir a una guerra, dijo él, ellos tienen todo ese petróleo, y están junto, justo en nuestra puerta trasera, él continuó divagando, y escupiendo, todo lo que pasaba por su mente, divagando, y escupiendo, todo lo que pasaba por su mente, miren lo que dice Trump, Venezuela, este es el país con el que deberíamos ir a una guerra, presidente de Estados Unidos, dice Trump, ellos tienen todo ese petróleo, y están justo, en nuestra puerta trasera, que es la visión que ellos tienen, los imperialistas, de América Latina y del Caribe, que nosotros somos su puerta trasero, su patio trasero, como lo decía Jane Morrow, la doctrina Morrow, y luego termina diciendo, que Trump continuó divagando, y escupiendo, todo lo que pasaba por su mente, imagínense ustedes, cuántas cosas se van revelando, y vamos a ir sabiendo, parece que tienen un video, me dice el doctor Jorge Rodríguez, ministro de comunicación, cultura, y deportes, bueno, vamos a ver este video, para que ustedes vean a esta misma persona que escribe el libro, Andrew McKay, detruits, la amenaza, adelante. The president, says to the briefer, that he wants to have a war with Venezuela, and this is in 2017. Ahí está. Se va revelando la verdad. ¿Por qué ponen un títere que se autoproclama para un golpe de Estado? Venezuela, despierta. Debemos defender nuestra patria. En Venezuela no va a haber guerra. En Venezuela va a haber paz. Y vamos a derrotar a Donald Trump y todos sus sueños macabros de guerra contra nuestro país. El petróleo de esta tierra es de los venezolanos. Las riquezas le pertenecen a nuestro pueblo. No al imperio norteamericano. Yo le hago un llamado al trabajo. El gobierno gobernando. El pueblo movilizado en la calle. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana defendiendo la paz. Preparándose para defender la soberanía. Y nuestro pueblo laborioso, con amor. Defendiendo lo más sagrado que tiene nuestra patria. La paz. La victoria nuestra siempre será la paz. Y con la paz, la soberanía. Muchas gracias, Venezuela. Jueves de salud. Éxito total. Hasta la victoria siempre. Buenas tardes a toda Venezuela. Muchas gracias. Amigos televidentes, escuchábamos al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en esta alocución. Una jornada de salud que se efectuó en el Palacio de Miraflores. Allí estuvo informando la llegada de medicamentos a nuestro país, específicamente entre ellos 108.428 unidades de medicamentos. También la llegada de material quirúrgico y equipos para fortalecer así el servicio de salud.